No soporto esta situación, según tú te pasas horas trabajando Pero eres puro puerto, te la pasas tomando Te sientes lima y te sientes calada Pero lo que eres es un gobernazán Te sientes el loco y haz con mis divas Mejor deberías de bajar en la barriga Te sientas a comer con una cervezota Por eso es que tienes tamaña panzota No quiero un respeto, mi amor, tus hijos No das para el gasto, no hay un sueldo fijo Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre con macho panza No sé qué es como el hombre que se me ha hecho Ay, como del baile Si su padre que aquí se duerme mejor que el licano de agua ¿Qué es lo que me ha hecho? Ay, si quieren rentar un brinconí Oye, amiga, déjame ¿Quieres bailarte? Báilame, báilame De muchos trabajos te corran un gacho Porque te conocen que eres bien borracho Me traes a la casa a tus amigotes Y aquí se borrachan y arman sus borrotes Cuéntate con vistas con bellas mujeres Y luego terminas peleando entre ustedes No puedo evitar que me caigas tan gordo Y es que no me escuchas o te haces el sordo Yo no soporto esta situación Yo no quiero un hombre con macho panza Que sea una persona galante y muy fina Que viva en su casa y no en la cantina Yo no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre con macho panza ¡Qué bonito padre! Híjole, chiquito Merezco más, pero pues con eso me conformo ¡Qué bonosota me vi, ¿verdad? Híjole